de la vida nueva y del trabajo creado De Cuba traigo un cantar para el ensueño mejor cantar para la esperanza para la luz y el amor Traigo un cantar de mi Cuba De Cuba traigo un cantar De Cuba traigo un cantar en cuya nota mejor vibra la campana alegre de la alegría mayor Traigo un cantar de mi Cuba De Cuba traigo un cantar De Cuba traigo un cantar donde late la pasión De la más honda ternura y del más tierno calor Traigo un cantar de mi Cuba De Cuba traigo un cantar De Cuba traigo un cantar para tu dulce cantor Para decirte hasta luego con esta dulce canción Traigo un cantar de mi Cuba De Cuba traigo un cantar De Cuba traigo un cantar hecho de palma y de sol Cantar un cantar Cantar de mi Cuba Cantar de la vida nueva y del trabajo creado Traigo un cantar de mi Cuba De Cuba traigo un cantar De Cuba traigo un cantar De Cuba traigo un cantar para el ensueño mejor Cantar para la esperanza para la luz y el amor Cantar de mi Cuba De Cuba traigo un cantar De Cuba traigo un cantar De Cuba traigo un cantar en cuya nota mejor de Cuba traigo un cantar De Cuba traigo un cantar ensure de humildation De Cuba traigo un cantar de Cuba traigo un cantar utség Почему? De Cuba traigo un cantar donde late la pasión De la más honda ternura y del más tierno calor Traigo un cantar desde Cuba De Cuba traigo un cantar De Cuba traigo un cantar para tu dulce cantor Para decirte hasta luego con esta dulce canción Traigo un cantar desde Cuba Hecho de palma y de sol Cantar de la vida nueva y del trabajo creado Traigo un cantar desde Cuba De Cuba traigo un cantar De Cuba traigo un cantar De Cuba traigo un cantar desde Cuba Y de la más honda ternura y del más tierno calor Traigo un cantar desde Cuba Y de Cuba traigo un cantar Y de la más honda ternura y del más tierno calor Traigo un cantar desde Cuba De Cuba, de Cuba traigo un cantar De Cuba traigo un cantar desde Cuba 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 De Cuba traigo un cantar desde Cuba